Te quiero hablar de la astaxantina, el antioxidante más poderoso que existe. Es el rey de los carotenoides que son pigmentos que le dan color a los animales, los alimentos, como la zanahoria, los tomates y los flamingos. Es el antioxidante más poderoso y natural que existe y es sustraído de la microalga vegetal llamada Hematococcus pluvialis. La astaxantina de la que te voy a hablar es extraída de algas marinas del archipiélago de Estocolmo, lo que la hace más natural y poderosa. ¿Pero qué son los antioxidantes? Son sustancias naturales que poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es combatir la oxidación donando a los radicales libres los electrones que le hacen falta para convertirlo de nuevo en una molécula de oxígeno estable, sanas y beneficiosas para el cuerpo humano. Los beneficios de la astaxantina son muchos. Por ejemplo, el primero es el recubrimiento de los vasos sanguíneos. El endotelio, de él depende la salud y la longevidad.